Hola YouTube, este video lo estoy haciendo básicamente para aclarar un par de cosas, para contar todo lo que pasó, básicamente para decir la verdad. Para los que no están enterados, yo el miércoles pasado fui a un evento llamado YouFest. De hecho en el último video les había dicho que iba a ir, no sé si se acuerdan. Darles un anuncio, ya sé que estoy hablando de re serio sobre este tema y nada que ver que salte con esto, pero la verdad quedan solo 4 días creo para el evento, así que nada, quería decirles que voy a estar en Jujuy en el evento YouFest el 21 de enero. Que ya quiero ir a Jujuy y conocerlos a todos. Te mando un beso y gracias por escuchar. Bueno el caso es que nos estafaron a todos. Quiero contarles cómo fue la historia desde el principio hasta el final. La cosa fue así, el evento se realizaba en Jujuy. Me llamaron del evento para que vaya a hacer un show acompañado de otros youtubers y bueno obviamente dije que sí. Las cosas ya empezaron a ser raras ni bien empezaron a hablar con mi representante. O sea raras en el sentido de que estaba todo organizado como la chota. Algunos youtubers de hecho le compraron el pasaje un día antes. Generalmente esas cosas se hacen con tiempo. Habían muchas cosas que ya nos parecían un poco raras, pero era todo parte de la mala organización. Por ejemplo, cuando me enteré que iban los chicos bajo ningún término, unos amigos míos, otros youtubers, ellos querían estar conmigo y yo quería estar con ellos y queríamos que estemos juntos lo máximo posible. De hecho yo quería viajar también con los demás youtubers para no ir sola con mi representante y estar más acompañada y que seamos más gente. Nos dijeron que sí, que no había problema, que vamos a viajar juntos en el mismo avión, en la misma hora. Genial. Después les pedimos que también por favor estemos en el mismo hotel, en el mismo piso y si es posible en la habitación de al lado. Nos dijeron que sí, que esto había sido ni bien. Le dijeron a los chicos que ellos también iban a ir. A mí ya me habían confirmado. La cosa es que los chicos me decían, che mica boluda, todavía no me enviaron la foto del pasaporte que tenemos que viajar. Entonces mi representante habló con este chabón que era uno de los organizadores y le dijo, mira que tal cosa que bla 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 bla. Bueno, lo apuró, por decirlo de cierta forma, y le enviaron la foto a los chicos de su pasaje. Cuando los chicos me mandaron la foto, viajaban en una hora distinta y en un avión distinto, ni siquiera en la misma empresa. Nos enojamos un poco, pero dijimos, bueno, no importa. Yo en realidad no quería viajar sola. De hecho, sentía como desconfianza, un poco desconfianza hacia el evento. Yo estaba medio asustada, igual tenía miedo de que sea todo mentira y qué sé yo, bla bla bla, y estábamos viajando de Salta a Jujuy. Y en el transcurso yo estaba en el auto, tipo así, con un cagazo de que pase algo. Bueno, el mal presentimiento lo tenía desde que no nos hicieron viajar a la misma hora. Pero yo estaba, digamos, más tranquila porque no era la única que iba a ir. Habían youtubers muy conocidos de Argentina, de México. Y dije, no, no es un evento fantasma, digamos. O sea, no es que me quieran secuestrar o algo por el estilo. Entonces ahí me quedé un poco más tranquila. Dije, bueno, no pasa nada. Pero estamos en el mismo hotel, en el mismo piso, en el mismo tatatada. Sí, perfecto. Estamos en el mismo hotel. Mandaron foto, todo. Cuando llegué al hotel, esto es muy importante, quiero que presten atención. Cuando llegué al hotel, no me dejaron sacar fotos con los chicos. Conocí a los chicos del staff, que por cierto, la mayoría eran menores que yo. Había una chica de 15, otra de 17. Yo cuando me enteré que habían menores organizando el evento, ya dije, uh, chabón. Yo dije, bueno, no importa. Tranquilízate. No pasa nada. Pueden tener 15 años y organizar un evento donde van a ir miles de personas. No pasa nada. Mi representante dijo que hagan una fila los chicos de que estaban esperando fuera del hotel para poder sacarse una foto conmigo. Me habría estado sacando fotos, no sé, 15, 20 minutos. Y vinieron después algunos chicos del staff diciéndome que no me podía sacar fotos individuales porque habían chicos que habían pagado la VIP y era injusto para ellos, que qué sé yo, que la, la, la. Que yo me saqué fotos gratis ahí en el hotel. Entonces yo dije, bueno, en cierta manera tienen un poco de razón. Y eso fue la razón por la cual salí y dejé de sacarme fotos. Me hicieron sacar una foto grupal igual. De todas maneras, yo les decía que quería ir a saludar a los chicos. Que de hecho después salí a saludar a los chicos del hotel y me derretaron un poco porque tampoco podía salir a saludar. Quiero decirles que si viajo a algún lugar y si yo no salgo del hotel a sacarme fotos o a saludar es porque no me dejan. Si yo estoy con seguridad y los de seguridad me dicen Mica, vamos, yo me tengo que ir. No lo hago de forro o de garca. Por eso tampoco dejé de salir a saludar. Después igualmente volví a saludar con los chicos bajo ningún término porque rompimos mucho las pelotas para poder salir y decirles hola. Los chicos iban a llegar después que yo. Y los demás youtubers iban a llegar al día siguiente. Llego al hotel y yo les había pedido que por favor me den la guitarra porque yo iba a cantar una canción y necesitaba practicar. O sea, necesitaba conocer la guitarra que me iban a dar como para, tipo, no me podés dar la guitarra 5 minutos antes de subir al escenario porque necesito conocerla, fijar si está afinada y todas esas cosas. Las cosas que se las pedí desde hace tiempo que cuando llegaba al hotel quería tener la guitarra para empezar a practicar para el show, que era el día siguiente. Supuestamente, yo llegué el miércoles. Supuestamente el miércoles era el día del ensayo. Ensayo. Y prueba de sonido. La cosa que ni bien llego, les pregunto che, ¿la guitarra la tienen? Y me dicen, no, va a llegar después de una hora. Bueno, paso una hora. Chicos, la guitarra, qué sé yo, tengo que practicar. No, viene después, qué sé yo, bla, 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 bla. Se hace tarde, los chicos vienen como a las 7 u 8. Supuestamente el ensayo, la prueba de sonido iba a ser a las 5 o a la tarde más o menos. No me acuerdo cuándo. Me dijeron que la prueba de ensayo se había pasado para las 10 de la noche. Bueno, no pasa nada. Me dijeron que igual era mejor así porque así los chicos bajo ningún término venían y podían ensayar conmigo. Digo, no pasa nada. No pasa nada. Cambiaron la fe... No, no pasa nada. No pasa nada. La guitarra, ¿qué pasó? Me dijeron que la guitarra no me la podían traer, que me la iban a traer mañana, pero que ahora me la podían traer una criolla. No una electroacústica, una criolla. Y yo le dije, tráeme lo que sea, pero quiero practicar. ¿Entendés? La guitarra llegó muy tarde, como a las 8 y media, 9 de la noche, y me dijeron que no podía tocar a partir de las 8 porque iba a hacer ruido, que vaya a la terraza de arriba. Le digo a los chicos, chicos, vamos a tener la prueba de ensayo a las 10, que se lloró la... Y me dicen, no, se canceló la prueba de ensayo. Yo dije, bueno, bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora voy a practicar con la guitarra criolla en la terraza. Mañana doy el show, voy a conocer a los chicos, no pasa nada. Todo lo que les estoy contando es para que sepan que la organización fue una total mierda. Que no estuvieron de acá para allá, que no estuvieron a las apuradas, que no sabían qué hacer, que cambiaban de planes cada 2 minutos o cada 10 segundos, literal. Estábamos todos muy desconcertados, estábamos muy tensos, muy nerviosos porque no sabíamos qué hacer. Todo esto les estoy contando para que sepan que ya desde un principio todo estuvo mal organizado, que no fue nuestra culpa. Yo intenté siempre verle el lado positivo. De hecho, creo que no me dieron nada de lo que me prometieron. ¿Se entiende? La cosa es que cuando llegan los chicos de Bajo Ningún Termino al Hotel y Gonzalo Huete me dijeron, no, pero están en un piso distinto. ¿Qué? Bueno, todo un quilombo. Pudieron dormir en una habitación juntos, pero estaban en un piso distinto al mío. No importa, no pasa nada. Estamos en el mismo hotel. No pasa nada. Siempre intentamos verle el lado positivo y no quejarnos de nada. Me dijeron que a la mañana siguiente me tenía que levantar a las 8 de la mañana porque a las 9 íbamos a ver tres sponsors de ropa que nos querían auspiciar a mí y a Bárbara. Ropa de mujer. No voy a decir las marcas igual, pero tres marcas de ropa nos querían vestir para el evento. Nosotras teníamos que elegir ropa y qué sé yo. Y yo dije, bueno, genial, nos van a dar ropa y vamos a usar en el evento, qué sé yo. Genial. Voy arriba a la terraza, practico un pulo de la guitarra, vinieron los chicos, estábamos en la pileta, jodimos, de hecho tengo videos y de hecho voy a subir un video aparte, hablando aparte de todo esto, de la parte divertida, digamos, de todo lo que pasó que literalmente solo fue la primera noche. Bueno. Bueno, me hacen levantar temprano, a las siete y media yo ya estaba despierta, me levanto a las ocho, me baño, me caño de perfume, me pongo linda, qué sé yo, bla, bla, bla. Bajo a las nueve. No hay media, no venía el organizador que es el que tenía que llegar y llevarnos con los de seguridad. A las diez cae el jefe de seguridad y el organizador no venía. Diez y media. Once. Estuvimos esperando dos horas a que venga el organizador. Estuvimos esperando sentadas en un sillón dos horas a que venga. Eran las once. Viene y nos dice, chicas, disculpen, espero que no se enojen, pero por favor, no fue mi culpa que esto que lo otro. Y yo pensé, dije, uy, qué pasó. Y nos dice, las marcas de ropa no las quieren auspiciar porque pensaron que eran Diana Hernández y yo, stop. Yo cuando me dijo eso, me quedé pensando, ¿cómo carajo me podés confirmar que una marca de ropa me quiere auspiciar si ni siquiera saben mi nombre, si ni siquiera saben a qué youtuber van a auspiciar? ¿Entendés? Igual en el momento, me quedé y me empecé a reír porque me confundieron con otra youtuber, pero después lo pensé en seco y pensé lo de recién, digo, ¿cómo carajo me pueden dar el ok si ni siquiera le dijeron qué youtuber era? Bueno, una mierda todo, no pasa nada. Voy a hacer el show, voy a conocer a los chicos, repito, siempre he pensado en el evento, en el show. Almorzamos en el hotel, me dicen a mí y a mi representante, dale, dale, que está el Ramírez afuera y se tiene que ir al evento. Bueno, dejame que vaya a buscar el capo, el capo es una cosa para la guitarra, no importa. Bancame un toque que voy a buscar el capo a mi habitación y vuelvo. Voy, busco el capo, voy al baño, agarro un par de cosas, pum, bajo, habré tardado 10 minutos. Bajo y el organizador me dice, medio enojado, no, ahora van a tener que esperar un rato más porque se acaba de ir el Ramírez porque no quería esperar. Y como que me lo dijo medio enojado y yo me quedé pensando, chabón, ¿sos pelotudo? ¿sos idiota? Me hiciste esperar dos horas con Bárbara sentadas en un sillón y encima me confundieron con otras youtubers en la marca, no nos quería pisar a nosotras. Me hiciste levantar, te emperaron al pedo. Es una joda y te enojas porque te hice esperar 10 minutos. Digo, no le podías decir que el Ramírez se fue y para mí eso era mentira. Bueno, no importa. Ahí sí me hizo enojar un poco pero dije, no importa, no pasa nada. ¿Cuánto tenemos que esperar? Y como una hora me dice. Y ponle que eran como las 2 de la tarde y el meet and greet empezaba a las 3. Bueno, ahora vamos a lo importante que es la staff fancy. Bueno, básicamente a mi representante y a todos los chicos, en realidad a todos los youtubers les habían dicho que nos iban a pagar ni bien lleguemos al hotel. Llegamos al hotel y le preguntamos qué onda el dinerillo y nos dijeron que nos lo iban a dar al día siguiente, a todos juntos. Bueno, genial, perfecto. Llega el día siguiente que es el día del evento y nos dijeron antes de las 2 de la tarde lo tienen. Perfecto, no pasa nada. El meet and greet empezaba a las 3 de la tarde y eran las 2 de la tarde, las 3, se hicieron las 4 y seguíamos en el hotel y teníamos como media hora de viaje. No sé qué carajo pasó que se atrasaron los demás youtubers o no sé qué lombo hubo que se tuvo que atrasar el evento y el meet and greet se iba a hacer después del show. No pasaba nada, le preguntábamos dónde estaba la plata y nos dijeron que nos la iban a dar en el evento. Cuando llegamos al evento, me acuerdo, fue yo, estoy contando todo sin oscada, pero me acuerdo que en el momento estaba tipo re feliz, onda, me chupaba huevo que no me estén dando la plata, yo simplemente estaba viviendo la experiencia y cuando llegué había chicos afuera del... yo me acuerdo en esos momentos aunque no me hayan estado pagando y me estén dando vueltas con la plata, me acuerdo que iba el tipo estaba re feliz porque estaba en un hotel con mis amigos, estaba en unas, digamos, vacaciones pagas o hasta ese momento pensé que era así y estaba tipo re feliz, me chupaba un huevo, estaba conociendo a mis seguidores de otra provincia, me acuerdo que llegué al evento como no sé a qué hora, pero llegué re tarde y vio a toda una grada llena de gente pero todas las demás gradas vacías y toda la cancha digamos vacía y yo dije ¿qué pasó? porque el chabón el que organizó todo nos había dicho que había vendido 6 mil entradas y acá no hay 6 mil personas y no es que es muy temprano, estamos llegando tarde, se supone que toda la gente ya había entrado y ahí ya me pareció un poquito raro, ¿viste? y ahí yo ya dije no nos van a pagar una mierda, pero dije bueno, no, no pasa nada, ahí yo estaba sospechando y dije capaz que la, no sé, no pasa nada, ahora vamos a preguntar, fue mi representante y le preguntó a este chabón, al organizador, uno de los organizadores, ¿qué sucedía? con la plata, que nos den la plata y dijo sí, sí, ya te la consigo, cuando dijo consigo, o sea que no tenés la plata, onda como que la tenés que conseguir todavía, entonces mi representante le dice tenés media hora para solucionarme esto, si no los chicos no pisan el escenario, obviamente todo eso fue como para apurar el chabón y para que se ponga las pilas y nos den la plata o por lo menos algo porque fui pelada, fui totalmente con la billetera casi vacía, fui con 250 pesos que en realidad iba a llevar 50 y los otros 200 me los dio mi hermano en el viaje y me dijo toma por las dudas, por las dudas, por si llega a pasar algo, toma 200 pesos, concha de su madre, me acuerdo que Pablo me jodía y me decía Mica me da vergüenza ver tu billetera, en un momento estábamos en el auto y me dice Mica estoy nerviosa, mostrame tu billetera si me río, es una mierda de persona Pablo si está viendo el tatillero, bueno volviendo al tema mi representante le dijo que le había dado media hora, pasó la media hora nos reunió todos los youtubers a todos, todos los que hayamos ido estábamos encerrados en el camarín, que por cierto me olvidé de contarles que el camarín era un baño, bueno cuando nos dicen que no había plata empezamos todos a tomar decisiones, yo fui con los chicos bajo ningún término empezamos a hablar los tres preguntando que íbamos a hacer que queríamos hacer tomamos la decisión de subir al escenario explicar que era toda una estafa escrachar el evento escrachar a las personas que lo habían organizado no los chicos del staff que tenían 15, 16, 17 años porque ellos ellos también los habían estafado pero era para escrachar el evento y los organizadores más que nada que íbamos a dar el show igual esta parte creo que es la más importante y quiero que la escuchen el show se iba a dar nuestra intención era dar el show pero lo que nosotros no sabíamos era que no nos habían estafado solo nosotros y a los chicos a los seguidores a los fans sino que también habían estafado al sonidista al animador a los de seguridad a los del staff o sea nos estafaron a todos el chabón que organizó el evento agarró una bolsita puso toda la guita pum se la puso en la espalda y se fue a la mierda eso fue lo que pasó básicamente un segundo es importante queremos aclarar que este evento y un pez organizado a personas que ustedes no están por Facebook es una estafa nosotros obviamente tenemos un trabajo para nosotros nos vamos y de pronto la plata no está desapareció para ninguno de nosotros ni para mí para ella ni para ellos para ninguno para ninguno nos están pagando entonces lo que decidimos por lo menos nosotros ustedes no tienen la culpa ustedes pagaron una entrada yo sé que a muchos de ustedes les costó muchísimo pagar la entrada les costó muchísimo pagar el mitad grid pero nosotros lo vamos a hacer igual por más que no nos tengan un peso la cosa es que cuando la seguridad escuchó la palabra estafa la mayoría se fue a la mierda algunos la habían pagado a muy pocos les habían pagado y a la mayoría no entonces esa mayoría que no les habían pagado se fueron a la mierda no se puede realizar un show sin sonido sin seguridad porque no se hacen mierda porque se hacen las cosas de control y porque no no van a poder escuchar espero que entiendan que no se pudo hacer el show ustedes no tuvieron la culpa de nada y creo que yo no iba a poder vivir conmigo misma si me iba de jujuy sin por lo menos hacer algo para remediar eso me iba a sentir muy mal de hecho estábamos me acuerdo estábamos en el baño con Pablo y no podíamos parar de llorar porque teníamos muchísima potencia no por la plata sino por un tema de que no íbamos a poder hacer el show porque me acuerdo que habíamos subido al escenario habían un par de youtubers arriba y la gente se empezó a subir encima del escenario se empezó a descontrolar todo hubo un momento en el que estábamos al borde del escenario que yo estaba agarrando algunos regalos cuando estaban dando los chicos abajo y cuando me di vuelta tenía un montón de fans atrás mío y me empezaron a empujar a agarrar la ropa mica 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 firmame esto que se yo mica foto y me ponían los papeles en la cara y casi nos vamos a la mierda yo les decía chicos esperen sean organizados chicos vayamos para allá nos vamos a caer no daban bola y mi representante me sacó y empezamos a hablar todos abajo y cuando volví abajo en el camarín con los chicos nos dimos cuenta que definitivamente el show no se podía hacer era todo un descontrol había padres muy enojados chicos enojados tristes y con obvias razones me acuerdo que yo en ese momento le pregunté a volver a ver tu morro que opinaba de todo lo que estaba pasando y me dijo que me dijo algo que tiene mucha razón me dijo que todos teníamos razón teníamos razón nosotros que queríamos subir al escenario dar el show por los chicos tenían razón los padres al estar enojados tenían razón los chicos al estar tristes tenían razón los demás youtubers por no querer subir al escenario y no querer dar el show porque habían algunos youtubers que no querían subir porque no querían subir en nombre de la UFest y la verdad es que también tenían muchísima razón y la verdad es que creo que tiene mucho sentido lo que dijo porque a veces se vieron al escenario dar un show por un evento que al fin y al cabo te estafó a vos y a tus seguidores no tiene mucho sentido el único hijo de puta fue el que se llevó toda la plata estábamos nerviosos estábamos asustados estábamos muy asustados porque nos había llegado el rumor después de que le habían pegado a un youtuber cosa que es mentira los desmiento no le pegaron a nadie pero en esos momentos estábamos muy asustados porque nos llegó el rumor de que le habían pegado unos padres y estábamos encerrados todos en un baño los seguidores que estaban afuera golpeaban las ventanitas yo tenía miedo de que llegara el momento en el que entre los padres y los chicos y vengan y nos maten a palo yo estaba re asustada estaba nerviosa no sabíamos qué caras iba a hacer porque también los remises no querían venir porque tenían miedo de que les rompan el auto no sabíamos cómo ir y saltó un chico y saltó un chico a decirnos que tenía un auto de ahí creo que era del staff no me acuerdo que tenía un auto y que ponían cuatro personas me acuerdo en un momento salí afuera un segundito y vi la cara de los chicos algunos estaban llorando y me puse a llorar de vuelta y le dije a Pablo no puedo creer que estén gastando tanta plata por nosotros y no se van a sacar una foto de todas maneras igual salimos a saludar salimos a sacarnos un par de fotos con algunos con los que pudimos a firmar a recibir los regalos intentamos hacer eso con la mayoría de los chicos pero no se pudo con todos obviamente porque repito no se puede hacer esa clase de cosas sin seguridad y llamamos a la policía nos ayudaron a salir nos subimos al auto corriendo estábamos en el viaje y yo estaba así no podía creer todo lo que nos había pasado y me acuerdo en el viaje nos dijeron chicos no sabemos si tienen el hotel pago y ahí yo ya dije hoy no 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 lo único que nos falta es que nos caguen endeudando con un hotel de mierda llegamos al hotel obviamente lo primero que hicimos fue preguntar si el hotel estaba pago y el hotel no estaba pago tuvimos varios problemas salimos en todos los canales de televisión en muchos diarios intentamos negociar con el hotel para poder quedarnos porque no teníamos un mango se ve que no hubo manera de negociar con el hotel no se quiso solidarizar con nosotros entonces nos tuvimos que ir a la mierda obviamente hay cosas que no estoy contando hay cosas que no voy a decir hay nombres que no voy a nombrar porque de eso se está encargando la justicia habían youtubers que ni siquiera le habían pagado el viaje de vuelta ¿se entiende? nosotros por lo menos tuvimos suerte de que nos hayan pagado el pasaje de ida y de vuelta también en el hotel también lloré también lloramos estábamos estábamos todos hechos mierda habían carteles que nos que nos escribían perdonen nos los amamos quiero decirles que ustedes no tenían no tuvieron nada que ver me acuerdo que llegó un momento en el que en el hotel había unas chicas unas seguidoras que nos compraron una pizza y yo cuando vi que venían con las cajas de pizza dije no chavo no puede ser que nos estén comprando pizza boludo no puede ser que nos tengan que estar comprando comida muchas gracias a las chicas que nos compraron la pizza a los chicos que nos nos bancaron con todo lo que pasó estamos eternamente agradecidos disculpen el momento horrible que les hicimos pasar bueno la cosa es que nos dijeron en el hotel que nos teníamos que ir a la mierda y eran como a las 11 de la noche fuimos afuera conseguimos un auto y nos llevaron a Salta nos quedamos en un hostel llegamos al hostel como a las no me acuerdo a que hora no me acuerdo si me acuerdo que me acosté a las 4 pero no sé si llegué a las 2 o a las 3 no me acuerdo muy bien la hora la cosa es que llegamos re tarde y tipo no sabíamos en que hostel al principio no sabíamos en donde nos íbamos a quedar era una cosa de no teníamos comida habíamos comido habíamos almorzado o sea habíamos comido una sola vez en el día no habíamos dormido casi nada no sabíamos donde mierda quedarnos teníamos miedo estábamos asustados no confiábamos en nadie creo que esa fue la peor parte la peor parte fue cuando en el evento cuando las cosas se salieron de control y cuando no sabíamos donde carajo dormir porque no teníamos un mango juntamos un poco de plata cada uno con los chicos y pagamos la primer noche en el hostel sentíamos mucha impotencia nos sentíamos nos sentíamos mal no por el hecho de que nos habían estafado sino por el hecho de que estábamos con miedo de no saber donde dormir y por el hecho de que los chicos que habían ido al festival por nosotros no se pudieron sacar una foto no pudieron hablar ni siquiera pudieron vernos hacer un show se entiende estábamos muy enojados por eso y creo que eso fue lo que más nos dolió hay mucha gente diciendo que estábamos enojados por la plata sinceramente es más con los chicos estábamos diciendo si nos hubieran pagado el hotel por lo menos nos lo hubiéramos tomado de una manera totalmente distinta hubiéramos dicho bueno ya fue nos estafaron fue una aventura lo de ayer listo hoy hacemos una juntada total el hotel ya está pago disfrutamos los últimos días que quedamos de Jujuy y pum nos vamos a la mierda pero el hecho de no saber dónde dormir en una provincia donde estábamos miles de kilómetros alejados de nuestras casas no teníamos contacto con nadie en la provincia o sea no teníamos familiares ni amigos ni nada de confianza no teníamos plata o sea fue una situación de verdad de mierda si hubiéramos tenido el hotel pago hubiéramos dicho bueno ya fue una mala experiencia nos cagaron listo pum la juntada el día siguiente la hacemos pero tenemos un lugar donde dormir ¿se entiende? intentamos hablar con algunos chicos de seguridad que nos hicieron la gamba de cuidarnos para hacer una juntada nos comunicamos con mucha gente del ministro no sé con quién hablamos hablamos con mucha gente para poder realizar una juntada en una plaza porque obviamente teníamos que pedir permiso para llevar tanta gente la juntada la hicimos para los chicos que no se pudieron sacar una foto que no nos pudieron conocer queríamos de cierta manera con los chicos bajo ningún término remediar lo que había pasado creo que hablo en nombre de los tres creo que no íbamos a poder volver a nuestras casas sabiendo que que no hicimos nada para remediarlo entonces creo que fue la decisión correcta y las tomamos los tres juntos y estábamos seguros que queríamos hacerlo la juntada fue por y para ustedes viajamos de salta de vuelta para Jujuy hicimos la juntada reunimos gente en dos horas no la confirmamos antes porque teníamos que estar pidiendo permisos que así yo nos removimos en dos horas juntamos bastante gente es más de hecho pedimos que seamos TT y fuimos TT número 3 creo fue bastante gente y después de la juntada nos sentimos muchísimo mejor con nosotros mismos y habíamos conseguido ir a un boliche en salta ahí también fueron algunos chicos y con lo que nos pagaron en la presentación de salta pudimos pagar la segunda noche en el hostel de verdad porque con Pablo jodíamos y decíamos el primer día éramos Britney tipo nos traían champán que se yo la pileta tranqui tocando la guitarra pileta climatizada nos cagamos de risa y la segunda noche eran las 2, 3 de la mañana no sabíamos dónde dormir teníamos un mango bueno básicamente eso fue lo que pasó había hubo momentos de risa me acuerdo que sentíamos como muchas sensaciones juntas era como que en un momento sentíamos nos cagamos de risa de lo que pasó intentábamos ver el lado positivo y a los 5 minutos estábamos llorando después a los 5 minutos intentábamos no sé remarla después nos poníamos triste nos poníamos melancólicos nos enojábamos nos agarrábamos de impotencia nos reíamos de vuelta llorábamos de vuelta era como miles de emociones juntas que cambiaban cada 5 minutos pero bueno como les dije después de hacer la juntada y el evento en sata y pudimos parar el hostel lo sentimos mucho mejor así que nada básicamente eso fue lo que pasó lo único que quiero que entiendan y que se metan en la cabeza y sé que hay muchos padres que dicen o que piensan ah estos youtubers agarraron la plata y se fueron a la mierda no a nosotros también nos estafaron porque leí comentarios así en facebook si sos un chico decirle a tu mamá y a tu papá que vean este video y para que sepan cómo fue todo para que sepan toda la verdad nosotros no tuvimos nada que ver nos estafaron a todos si no ni hubiéramos ido a todos los canales de televisión en los que fuimos así que nada ustedes no saben lo horrible que fue subir al escenario y decir todo lo que había pasado y ver la carita de los chicos me acuerdo hay una chica que tenía un cartel y cuando le dijimos que era una estafa tipo se quedó mirando y lo iba bajando así con una cara de decepción terrible y esas cosas son cosas que me van a quedar remarcadas para siempre pero esas cosas que no las voy a olvidar nunca me acuerdo también cuando estaba en el hotel me enviaron un audio me enviaron un audio que es este chicos no va a haber evento fue una estafa subió Mica y explicó todo y lo de la estafa parece que se quedaron con la plata no sé la cosa que dijeron que no le pagaron ni un peso y no van a hacer nada ahora están viendo si van a hacer una juntada si nos dicen en el blog y dan una juntada gratis pero no van a hacer lo mismo o sea todo lo que pagamos por la vida yo sabía que era una joda encima dijeron que o sea pensábamos que era una joda pero no fue una joda fue en serio y ahora mucha gente llorando mucha gente enojada y el staff y se aparece la verdad que me siento mal chicos no puedo ir o sea la vida es lejos nada más pero por qué bueno pero por lo menos hicimos la juntada sé que obviamente no fue lo mismo pero fue lo que tuvimos a nuestro alcance le pedimos mil perdón a la gente que que tuvo que pasar por situaciones así por esta situación de mierda agradecemos a los chicos que nos entienden que nos estuvieron apoyando muchísimas gracias y de vuelta mil perdón por hacerlos pasar por esta situación de mierda espero que les haya gustado la juntada que la hayan pasado bien que hayan tenido su foto que creo que eso fue lo importante mil perdones mil 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 perdones por todo lo que pasó esos últimos días con los chicos nos soñó muchísimo y seguramente están viendo este video chicos están viendo este video gracias por estar siempre conmigo y con Mariana quiero muchísimo ese tiempo como dijo Pablo nos soñó mucho y yo creo que las cosas siempre pasan por algo es una buena gente loco así que creo que nada eso es todo lo que tengo para decirles muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video gracias